En este video vamos a aprender los dos verbos coreanos en tiempos diferentes. ¿Listos? ¡Vamos! ¿Quiénes prepara la clase todas las mañanas? Mi hermano preparó la cena como un regalo por mi cumpleaños ayer. Hoy en la escuela voy a preparar una presentación en la escuela. 요리하다 요리해요 요리했어요 요리할 거예요 ¿Qué haces ahora? Ahora cocino 어제 친구와 스파게티를 요리했어요 어제 친구와 스파게티를 요리했어요 Ayer cociné el espagueti con mi amigo 내일 집에서 잡채를 요리할 거예요 내일 집에서 잡채를 요리할 거예요 mañana voy a cocinar 잡채 en casa Gracias por ver este video No olvides pulsar me gusta, suscribirte, activar la campanita de notificación y compartir este video en las redes sociales Entonces, nos vemos en el próximo video ¡Chao! 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 ¡Chao!